A veces cuesta trabajo entender qué es exactamente lo que le gusta o digamos lo que le disgusta a Jesús. Pensemos en lo que sucedía algunas veces cuando él estaba predicando y gente que estaba poseída por demonios decía tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios y nos cuentan los evangelios que Jesús reprendía a estos endemoniados para que no siguieran repitiendo esa clase de palabras y uno se puede extrañar y decir pero si lo que estaba diciendo el demonio era cierto, Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios pero Cristo no dejaba hablar a estos posesos. Una escena semejante encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles cuando el apóstol Pablo y sus compañeros son seguidos durante varios días por una mujer que iba por la calle diciendo estos hombres enseñan el verdadero camino de Dios y eso es cierto, pero Pablo se da cuenta de que la mujer está posesa y de hecho realiza un exorcismo y entonces se acaba ese espectáculo. Yo creo que es un asunto interesante porque también ahí se está diciendo algo que es cierto pero algo que no es bien recibido, algo que no es aceptado de parte de Dios ¿Qué es lo que falla en el caso de esos posesos? ¿Qué es lo que está mal? La misma pregunta podemos hacernos en el Evangelio de hoy ¿Qué puede haber de malo en que se le hagan buenos monumentos, hermosos mausoleos a los antiguos profetas? ¿Qué hay de malo en recordar con agradecimiento y dando cierto honor al profeta Jeremías o al profeta Ezequiel o al profeta Zacarías que puede estar mal y sin embargo Jesús critica a los fariseos y a los escribas y les dice vuestros padres mataron a los profetas y vosotros les edificáis los mausoleos no está Cristo agradeciendo esas obras de reconocimiento no los está felicitando por eso, los está criticando y uno se pregunta ¿qué es exactamente lo que Cristo critica? en eso de que eleven unas obras de recuerdo por los antiguos profetas pues el problema en el caso de los posesos y el problema en el caso de los hermosos mausoleos es el mismo ¿Qué sacamos con que el poseso diga tú eres el Mesías, tú eres el Hijo de Dios si no está una obediencia real a Dios? si no hay amor y obediencia al Señor entonces esas palabras lejos de ser una alabanza terminan siendo una burla si no se está obedeciendo la palabra de los profetas entonces los hermosos mausoleos no son una manifestación de fe sino más bien una especie de burla hecha piedra entonces lo que gusta o disgusta a Cristo no es tan difícil de descubrir cuando el corazón es sincero en su unión con Dios y entonces la boca proclama la grandeza del Señor eso agrada al Señor eso agrada a Cristo pero cuando una cosa es lo que se está viviendo y otra cosa es lo que se está diciendo las esculturas que se están haciendo eso ya no agrada a Cristo y es esa división es esa mentira la que resulta tan fastidiosa para Jesús nuestro Señor nuestro Maestro nuestro verdadero líder y modelo ¡Gracias! Gracias.